Yo soy el que soy, dijo Jehová, y él lo dijo en nombre de todos nosotros. Aparte de esto que soy, nada ha sido nunca y nada podrá ser nunca. La mayor libertad que se puede hallar es la libertad del temor de Dios. Yo no hago nada, él lo hace todo. Si dejas de temer a Dios, es más probable que empieces a amar a Dios. Nunca necesitas temer a Dios. Ningún objeto humano ha tenido nunca el poder de hacer nada en contra de la voluntad de Dios. Ramakrishna dice. Quien llega a conocer que solo es un instrumento en las manos del Señor, no tiene sentimientos egoístas. Es consciente de que solo es una herramienta con la que Dios hace su trabajo. Tal hombre no hace daño a nadie. El veneno del egoísmo ya no está en él. El cuchillo de acero se convierte en un cuchillo de oro cuando toca la piedra filosofal. Aunque la forma del cuchillo sigue estando presente, ya no se usa para cortar. Asimismo, el yani retiene una individualidad aparente. Pero ninguna actividad nacida de la ignorancia ocurre en y a través de él. El Señor omnipresente no toma nota del mérito o del demérito de nadie. Lo que es, es siempre perfecto. La luz del Atman queda ocultada por la oscuridad de la ilusión. Y así es como los seres humanos somos engañados. En este verso se destruye firmemente el concepto de un Dios sentado en algún lugar sobre las nubes, mirando y llevando la cuenta detallada de cada pecado y de cada buena acción realizada por el ser humano, para que el individuo pueda ser premiado o castigado a su debido tiempo. Debe quedar claro que tal concepto está empapado de ignorancia. Tal concepto no puede prevalecer si uno está convencido de que ninguna acción puede ocurrir excepto por la voluntad de Dios. Si aceptamos totalmente la voluntad de Dios, la voluntad personal no puede existir y por lo tanto no puede surgir la cuestión del pecado o el mérito. Este concepto evocará inmediatamente un argumento del tipo, si es la voluntad de Dios que cometa un asesinato, ¿por qué debería ser castigado por ello? La respuesta es asombrosamente simple. No hay ningún tú que sea castigado o recompensado. Ha sido la voluntad de Dios y el destino de ese organismo humano que se cometiera el asesinato. También es la voluntad de Dios y el destino de ese organismo ser castigado por ese acto. La única voluntad que puede prevalecer en cualquier momento es la voluntad de Dios y ha de verse que él mismo, el individuo, no es sino un instrumento en las manos de Dios. Es cuestión de o bien una rendición completa a Dios o un buen sentido de elección personal, autoría personal de la acción y responsabilidad personal. Lo uno es conocimiento, lo otro es ignorancia. Hay que tener en cuenta que, se busque lo que se busque, dicha búsqueda está ocurriendo a través de un organismo humano individual, por ser ese el destino otorgado por Dios. Entonces se verá que en realidad no hay buscador individual que pueda enorgullecerse de ser un buscador espiritual. Si alguien busca dinero y poder, es porque Dios quiere que se haga eso. Si un hombre busca la espiritualidad, una vez más es por la gracia de Dios. No todo buscador puede aspirar a la perfección total. Es algo que depende de la voluntad divina. Todo lo que él puede hacer es aceptar la voluntad divina y no dejar que su deseo de libertad se convierta en una obstrucción. Esto significa que el buscador debe rendirse a la voluntad de Dios con respecto a todo el proceso de despertar. El hecho de que él sea un buscador se debe a la gracia de Dios. Ríndete a esa gracia y déjalo todo en las manos de esa voluntad. Ramana Maharshi nos anima a hacer algo similar cuando dice al buscador, Tu cabeza ya está dentro de la boca del tigre. No hay excavatoria. ¿Por qué mostrarse impaciente? Cuando la mayoría de la gente habla de Dios o de la divinidad, generalmente se refiere a lo inevitable o a lo desconocido, que está más allá de su supuesto control y más allá de los sucesos del orden natural. Rezan para que ocurra lo aceptable y para que no ocurra lo inaceptable. Otros se refieren a Dios o a la divina gracia como a eso que trae ecuanimidad y cesación de las alegrías y penas pasajeras. Blasfemia es toda acción no realizada en presencia de Dios. Esto se dice con claridad en el Gita y debe quedar claro que por presencia de Dios no me refiero a la presencia de un objeto o de un ídolo. Sin tener en cuenta la presencia o ausencia de un objeto de un ídolo, lo que significa presencia de Dios es ausencia de la presencia del yo. Se refiere a la divinidad inmanente. No hay mayor poder sobre la tierra que la conciencia, la fuente de la capacidad de sentir y de todo pensamiento, y por lo tanto el hombre ha de dirigir hacia la conciencia sus llamadas y sus plegarias para todo en cuanto necesite. En otras palabras, apresurémonos a ir donde Dios habita. Y Dios habita en la conciencia. Ciertamente, la conciencia es Dios. Así que por más que el pensamiento trate de dejarla de lado, esta molesta pregunta persiste. Si Dios creó al universo, ¿quién creó a Dios? La pregunta misma está impregnada de una sensación de blasfemia y culpabilidad para el adulto. Pero el niño inocente de cierta edad no se siente satisfecho con las respuestas superficiales con las que el adulto podría intentar embaucarle. En realidad, lo que ha ocurrido es que el hombre ha conceptualizado a Dios a su propia imagen, atribuyéndole los más nobles sentimientos y cualidades que él desea, pero que carece. El intelecto es incapaz de llegar a lo que es más allá de Dios. La mayoría de las acciones o actuaciones casi perfectas y casi todos los trabajos creativos ocurren en un estado sin ego en los que se pone en práctica el principio, hágase tu voluntad. En ausencia de ego, en ausencia de efectos psíquicos intelectuales, la totalidad de la mente asume la acción individual como parte del funcionamiento total y se aproxima a la perfección. Yo soy el Atman que habita en el corazón de cada criatura mortal. Yo soy el principio, yo soy la adoración de la vida y yo soy el final de todos los seres. Vagavad Gita En este tema central del Vagavad Gita, el señor Krishna lo expresa enérgicamente. El significado está muy claro. Este es uno de los versos en los que podemos basar la meditación y tener mucho éxito. La totalidad de la enseñanza es, inequívocamente, un solo concepto. Todo lo que hay es la conciencia. Es no dos, lo cual es el significado de Advaita. No es que exista la manifestación y todos sus objetos más la conciencia, o cualquiera sea el nombre que le pongas a aquello que es innombrable. Todo lo que hay es la conciencia. No hay un ego que decida dedicarse a la búsqueda espiritual. Si este fuera el caso, habría dos, conciencia y ego. Solo hay uno sin segundo, Advaita puro. Todo lo que hay es conciencia. Ahora pon mucha atención a estas palabras. Cualquier cosa que cualquier sabio o cualquier escritura sagrada haya dicho en cualquier momento es un concepto y por este puede ser aceptado o negado. Aceptar que yo no soy nada, que yo soy meramente un objeto de la voluntad de Dios, no es básicamente otra cosa que devoción pura. Así que lo que yo digo comienza estrictamente con, hágase tu voluntad. Finalmente, si se escucha con decisión, entonces no habrá duda acerca de la enseñanza precisa que ocurre a través de estas palabras. Cuando se dice, hágase tu voluntad, quiere decir que de hecho la voluntad de Dios siempre se está haciendo. Eso es correcto. Se estuvo haciendo, se está haciendo y se seguirá haciendo hasta el fin de los tiempos. Siempre se hará. Y es imposible que se haga nada que no sea la voluntad de Dios. Sin embargo, en verdad ese no es el punto relevante. El punto relevante es que yo no soy nada. Ese es el punto relevante. Tú, Dios, eres todo lo que hay. Tu voluntad prevalece siempre. Por eso, el pensar que yo puedo lograr hacer cualquier cosa. Yo puedo hacer algo. Yo puedo lograr algo. Es ridículo. Ese es el punto relevante. Aceptación. Aceptación total del hecho de que un objeto creado es impotente. Es el punto relevante. La cuestión de quién es la voluntad que prevalece y tú le llamas Dios es un concepto necesario ya que el individuo se encuentra indefenso. Así que la mente e intelecto crea un objeto que es todopoderoso y luego dice que todo sucede de acuerdo a su voluntad, lo que significa que no es mi voluntad. Así, aceptar que yo no soy nada, que yo soy meramente un objeto a merced de la voluntad de Dios es básicamente la más pura devoción. Por ende, lo que digo comienza estrictamente con hágase tu voluntad. Luego de escuchar cinco o seis videos, te das cuenta de que la totalidad de la enseñanza que ocurre a través de estos audios se plantea precisamente en siete palabras. Todo lo que hay es la conciencia. O si lo prefieres, la conciencia es todo lo que hay. Eso es. Si el corazón intuye estas siete palabras total y espontáneamente, entonces el proceso de búsqueda ha terminado y el evento final ha sucedido. En caso de no ser así, más conceptos se entregan y la enseñanza se disuelve de una forma simple. ¿Para quién? Ese es el punto. La búsqueda de la enseñanza ocurre a través de buscadores que creen que ellos están buscando algo resueltamente. Para estos buscadores la enseñanza se desarrolla conceptualmente. En otras palabras, el concepto fundamental de todo lo que hay es conciencia es explicado de la única manera posible, con más conceptos. Tú no puedes cometer pecado ni puedes hacer obra meritoria. Tu comprensión original ha sido empañada por la ignorancia. Es por eso que piensas en términos de pecado o mérito. Esto es lo que Krishna dice a Arjuna al comienzo del Gita. Pero más tarde termina diciendo, Ríndete ante mí y te salvaré de todos los pecados que no puedes evitar pensar que estás cometiendo. El que pienses que no puedes no cometer pecado también es la voluntad de Dios. Así que, de todas formas, piensas que estás cometiendo pecados. Ríndete ante mí y te salvaré de todos los pecados. Ríndete. Pero el chiste es que incluso el rendirse no está en tus manos. ¿Por qué? Porque mientras exista un individuo que diga, yo me rindo, existe aquel que se rinde. Existe el ego individual. ¿Por qué Krishna dice, te salvaré de los pecados? Porque sabe que la comprensión de Arjuna, que está basada en la programación específica de esos organismos cuerpo-mente, impide que comprenda la verdad en sus más altos niveles. Por eso Krishna desciende al nivel de Arjuna. En tu nivel, piensas que estás cometiendo pecados. Así que ríndete a mí y te salvaré. Pero lo que estoy diciendo es que incluso el rendirse no está en las manos de Arjuna. La comprensión es, yo no puedo cometer pecados porque no hago acción alguna. Yo no hago acción alguna. ¿Cómo puedo cometer pecado alguno? Si esta comprensión ocurre súbitamente, si es la voluntad de Dios, entonces el resto es irrelevante. Pero si el organismo cuerpo-mente no está programado para que ocurra esta comprensión súbita, entonces Krishna desciende a los niveles más y más bajos de los millones de Arjunas. Tú, yo, él, donde todavía existe un yo, tú, él. La resistencia es el ego, y el ego, no estoy bromeando. No se dará por vencido fácilmente. Pero el deseo de aniquilar el ego es justamente lo que lo mantiene vivo. Para que veas, esa es la broma. Esa es la broma divina. El ego es la hipnosis divina. ¿De dónde vino el ego? Esa es la pregunta. ¿No es así? Todo el mundo dice que el problema es el ego. Todo lo que tienes que hacer es renunciar a tu ego. Pero nadie te dice cómo renunciar a tu ego. Tú eres el ego. El yo es el ego. El yo no va a cometer suicidio. El ego puede provenir únicamente de la misma fuente de la que ha provenido todo. La manifestación física ha provenido de la fuente. El yo ficticio ha provenido de la fuente. ¿Por qué la fuente creó un yo ficticio? Porque sin el yo no ocurrirían las interacciones humanas. Y sin las interacciones humanas, la vida tal y como la conocemos no ocurriría. Así que para que ocurra la vida tal como la conocemos todos, para que el lila o el juego de Dios pueda suceder, las interacciones humanas deben suceder. Y para que sucedan las interacciones humanas, el ego tiene que estar presente. Ego significa sencillamente la creación de un sentimiento a través de la hipnosis divina de que yo soy un hacedor, un ser separado que controla su propio cuerpo. Pero todo lo que existe realmente es un organismo cuerpomente y la energía que fluye a través de él. Esa es la base conceptual. Exactamente igual que un aparato eléctrico y la electricidad que funciona a través de ese aparato. Pero si el aparato eléctrico fuera hipnotizado, entonces pensaría en función de un yo que tuesta el pan, un yo que licúa, un yo que produce la luz. Básicamente se trata sólo de la electricidad y el aparato. En nuestro caso es sólo la misma cosa. Fuente, Dios, energía y el organismo cuerpomente a través del cual está funcionando la energía, o Dios. Así que Dios ha creado el ego y es Dios el que en algunos casos comienza el proceso gradual de la aniquilación del ego. Si a este aparente servidor que les habla se le pudiese conceder un deseo dentro de la totalidad del funcionamiento impersonal de la conciencia, sería que todos los buscadores espirituales llegasen a tener una actitud de no me importa, creando así el marco dentro del proceso de búsqueda para que la comprensión final y total suceda. Y que suceda, pero no importa. Ayúdanos a crecer juntos. Apoya el canal y sé parte de esta transformadora comunidad. Cada contribución hace la diferencia. Haz tu donación en el link que encontrarás en la descripción del video. Y para saber que has llegado hasta aquí, déjame un comentario compartiendo el significado que ha tenido para ti esta charla. Gracias y nos vemos en el silencio.